Tú nace la mañana y no contestas Dame la uvi que voy a llegar Eres maldita pa' no contestar Ay, 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 ay Me cuentas a mí lo que tú haces Y tú no te enteras lo que hago Después de este tema ya sabes que Tenemos pa' conversarlo Son las seis de la mañana y no contestas Dame la uvi que voy a llegar Eres maldita pa' no contestar Ay, 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 ay Me cuentas a mí lo que tú haces Y tú no te enteras lo que hago Después de este tema ya sabes que Tenemos pa' conversarlo Yo me preguntaba por dónde tú estabas Esta mía te cubría malcriada Tengo cuatro babies sin ropa en cama Desde que tú no estabas en la madrugada Estar en el Sheraton Y yo por el Marriott Pero sabe mi amor Que como yo no hay dos No me digas que no Que es que lo sé yo todo Ay, 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 ay Cuidado, 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 cuidado Que esa villa es mala Cuidado, 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 cuidado Que ya me sé tu maya Solo dime dónde tú estás Te busqué en un hotel por allá Y sé que también me extrañas Y sé que también me extrañas No sé, beba Este es un mensaje de... Oh, ¿por qué no responde? Esa muy buena causa Dice su mensaje en la casilla de voz Son, 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 son las seis de la mañana Y no contesta Dame la U y que voy a llegar Eres maldita pa' no contestar Ay, 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 ay Me cuentan a mí lo que tú haces Y tú no te enteras lo que hago Después de este tema ya sabes Que tenemos pa' conversarlo